Una prestación que está en las condiciones generales de trabajo, que es el pago de riesgos profesionales. Esa prestación, desde que se abrió este centro de trabajo, a muchos de nuestros compañeros no se les ha pagado por una. Fuimos catalogados como prestadora de este servicio de enfermos COVID. Sin embargo, están llegando pacientes a esta unidad para ser revalorados o atendidos por primera vez, poniendo en riesgo obviamente la salud de los compañeros, porque no se nos da el equipo que se les debería dar por atender este tipo de pacientes. Contagiados por esta enfermedad, pero no se han tomado las medidas necesarias. Como ustedes verán, la verdad no es económicamente de los sistemas, porque si tienen cuenta, con 10, 20, 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 20. ¡Gracias!